Hola a todos, me llamo Bárbara Mateo, llevo trabajando para el sector de agua y saneamiento en los últimos 12 años y hoy me gustaría hablarles sobre las desigualdades en el disfrute de los servicios de agua, saneamiento e higiene en las áreas rurales. Pues bien, si se preguntaron por qué se reconocieron de forma expresa los derechos humanos al agua y al saneamiento en el año 2010 a nivel internacional, entre sus razones encontramos que precisamente las personas que habitan en las áreas rurales, al igual que las que habitan en otras zonas vulnerables como las áreas urbanas informales, presentan desigualdades con respecto al resto de la población en disfrutar unos servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene. Como saben, las personas no pueden vivir sin agua y la falta de saneamiento adecuado también les afecta seriamente en su salud y en el desempeño de una vida digna como la que nosotros disfrutamos cada día. Si observamos los datos de los que disponemos en estos momentos a nivel global, precisamente por parte del programa conjunto de monitoreo de agua y saneamiento, JMP, JMP en sus siglas en inglés, observarán que en las distintas diapositivas que la información es limitada, ni siquiera recoge datos de las áreas rurales para todas las regiones, ni siquiera para el mejor de los casos cuando las personas disfrutan de un tipo de servicio gestionado de forma segura. La tendencia de los últimos 15 años, aunque ha tratado de reducir las desigualdades del disfrute de estos servicios por parte de las personas entre las áreas rurales y urbanas, ha sido muy tímida, lenta, insuficiente. Tampoco ha resultado en una mejora clara orientada a mejorar el tipo de servicio, perpetuando a más de la mitad de la población de estas áreas rurales a seguir utilizando tipos de servicio básicos, limitados e incluso no mejorados. Por lo tanto, se hace necesario un cambio contundente a resolver esta cuestión. La forma en que se viene abordando no es suficiente. Además, observamos que la información de la que disponemos tampoco nos ayuda a comprender los obstáculos y las barreras concretas a las que se ven expuestas estas personas para afrontar su situación de vulnerabilidad. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde claramente se instan los Estados a que realicen sus mayores esfuerzos hasta el 2030 en conseguir que todas las personas disfruten de estos servicios de manera adecuada. En el documento que los crea, recuerda a los Estados que precisamente son los derechos humanos al agua y saneamiento quienes deben servirles de guía para este cometido. ¿Pero qué son los derechos humanos al agua y saneamiento? Los derechos humanos al agua y saneamiento se pueden operativizar. Precisamente han llegado para ayudarnos a comprender estas desigualdades y poder así identificar las medidas y acciones que nos vienen haciendo falta. El mismo JMP y GLAS, los dos mecanismos de monitoreo internacional para el sector, están introduciendo dentro de sus posibilidades muchas de las dimensiones contenidas en estos criterios y principios que definen estos derechos humanos. Sin embargo, necesitan del apoyo de los países en incorporar estas dimensiones. Es muy importante, por lo tanto, que todos los actores del sector y no solo los Estados conozcan el contenido exacto de estos criterios y principios. Me encantaría poder explicarles cada uno de ellos, pero esto me llevaría a otra ponencia. En este sentido, por ejemplo, les animo a que lean el documento desarrollado por el BID donde ha tratado de esclarecer estos criterios y principios de una manera simple, donde además tendrán ocasión de ver el análisis que se deriva del mismo para identificar dichas barreras y obstáculos en el disfrute de estos servicios en cada una de las áreas existentes de la región de Latinoamérica y el Caribe, donde se incluyen las áreas rurales concentradas y las áreas rurales dispersas. Las áreas rurales, en estas áreas, las personas, en el mejor de los casos, disfrutan de servicios de agua raramente de saneamiento. Esto se debe a que son las mismas comunidades que han tenido que organizarse para suministrarse los servicios. Sin embargo, no disponen de suficiente financiación ni de conocimiento técnico, realizan estos trabajos en su tiempo libre, no perciben ningún tipo de remuneración. Las autoridades responsables realizan, en el mejor de los casos, algunas acciones de control. Sin embargo, la interacción entre ambos, autoridades y comunidades, es muy escasa. En ningún caso se percibe por parte de las autoridades su clara responsabilidad. Tampoco las comunidades saben a quién deben dirigirse y qué tipo de reivindicaciones pueden expresar sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Pues bien, este tipo de reflexiones que les acabo de presentar derivan de un análisis de los principios y criterios. En este caso concreto podríamos decir que he venido analizando parcialmente el principio de rendición de cuentas. Como pueden observar, la información que podemos extraer es mucho más detallada y nos permite identificar qué tipo de acciones o medidas nos están faltando. Como les comentaba, estamos en un momento crítico para identificar estas causas de desigualdad en los países y adoptar acciones dirigidas a resolverlas. Dado que tenemos 12 años para realizar los mejores esfuerzos, se hace necesario disponer de una estrategia clara a este respecto. Una buena manera de hacerlo sería con la adopción de un plan de acción nacional donde todos los actores del sector puedan participar. El Estado sólo no puede cumplir con su obligación principal de cumplir con los derechos humanos al agua y saneamiento si, por lo tanto, se necesita de la colaboración estrecha de los demás actores. Prestadores de servicios, donantes, reguladores, expertos, académicos, organizaciones de la ciudad civil y usuarios en general. Sin más, les deseo una fructífera deliberación y trabajo en conjunto. Saludos y muchas gracias.